Autoridades cajamarquinas rindieron un sentido homenaje al ex obispo de Cajamarca, José Danmer Bellido, conocido como el padre de los pobres, por su intensa labor pastoral a favor de los más necesitados, quien falleció en Lima a los 91 años. Danmer, quien nació en 1917, fue obispo emérito de Cajamarca en 1962 hasta 1992, expresidente de la Confederación Episcopal Peruana en 1990 a 1992 y profesor emérito del Departamento Académico de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú en 1997. En 1958 el Papa Pío XII lo nombra obispo auxiliar de Lima y en 1962 el Papa Juan XXIII dispone su traslado a Cajamarca. También se destacó en su estancia en Cajamarca por ser un notable historiador y escritor. En nombre del Pleno del Consejo de Regidores de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, en nombre del pueblo de Cajamarca, quisiéramos expresarle nuestro más profundo pesar por el sensible fallecimiento de Monseñor Danmer Bellido que el día de hoy ha pasado a ocupar un puesto en el Oriente Eterno.